ah si lo tienen aprovechen un muy buen juego pueden jugar tanto si estamos algunos o no hay otra cuando ustedes se descargan el instalador oficial pueden de instalarse también partidas individuales que no tienen nada que ver en línea y quiero jugar al juego como tal así también no hay problema pero primero tengan descargado el de at match en disco se explica cómo se seleccionan las cosas que necesitan en la instalación y a jugar venga, venga, venga vamos, 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 vamos a mí me molesta es cuando me toca un mapa un poco terrorífico que está hecho para jugar un equipo y entro en el servidor si me ha tocado ver algo da miedo da mucho miedo a ver la linterna ya está ya no puedo agarrar más a ver qué hay aquí algo malo va a salir vale ya sé cuál es este mapa ah, no, este ya lo voy a jugar, no me cuida ala, la araña salió volando volare no me gusta porque es difícil este mapa lo que es eso uy, 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 cuidado no mola cuando falta gente para jugar en el servidor últimamente no ha venido muchos, eh yo no sé si es que están de vacaciones o qué pasa vaya lo maté joder, no lo mato ya está, reventado pero que entre a jugar el otro qué pasa, que no puede entrar, o qué que viene, que viene, que viene, que viene para acá levantado me va a tocar jugar solito en el servidor, no me jodan estoy solito ay, ay, ay madre mía, qué mala suerte no sé qué pasa, que ahora no hay mucha gente jugando acá tenemos un servidor tan guapo que no juegan tómate espérate, perdón me refiero bicho muerto ¿alguno más? ¿qué viene? Que viene Que viene el bicho Que el bicho me viene Mierda, ¿dónde se fue el bicho? Joder, que no le doy Vale, le di Que viene el bicho Mier, 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 mier Entra, entra Reventado ¿Está muerto? ¿Lo reventé? Dime que sí ¿Ya? Bueno, por si acaso tiro otro ¿Ya? Ahora aseguro que voy a salir Y me van a salir Tropecientos bichos Creo que esa persona No puede entrar Me va a tocar ir solito Y tengo miedo Tengo miedo Algo se mueve allá al final Y algo va a reventar Es que tengo miedo salir Jugar solo estos mapas No es bueno para la salud Bueno, voy a ir Que me van a matar Hostia, ¿dónde está? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me voy por aquí No, no, bicho, no ¿Puedo activar esto? Me voy No, déjame No Me voy Déjame, bicho Déjame, bicho No, me ha dicho Pero necesito algo potente Déjame en paz ¡Para, nita de mierda! Joder, pesado ¡Falo! Ahora, ya está Pero ya va ¿Lo mato o no lo maté? Vale ¡Carga rápido! ¿Está bien, bicho? ¿Ya están muertos todos? ¡Gracias, no! ¡Gracias! ¿Alguno más? Oigo ruido ¡Gracias! 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 Oigo un disparo ¿Ya vino el otro? ¡Gracias! 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 ¡Carga rápido! ¿No parece? ¡Sacar rápido, rápido! Aquí oigo un disparo. ¡Carga rápido! Alguien aprecio el botón. Yo no. ¿Por qué baja el ascensor? Yo no pedí que bajar. Alguien viene, alguien viene. Alguien bajó, mejor dicho. ¿Fue en el tercero que vi? Que estaba ahí. ¿Cuál era? ¿Dónde vi al que entró? ¿El tercero no? ¡No, no, no! Carga, carga. Me voy al segundo. Ah, no, es este. No, tampoco, no, no es este. Pero vale, cuidado. Creo que era en este que estaba el colega. Vale, vamos a abrir. ¿Está aquí? No, no está aquí. No sé dónde fue, pero no está aquí. Cuidado, cuidado. Mierda, mierda. Espérate. ¡Hostia, tira cajas, el cabrón! Será que no haya uno por aquí. No hay un toro, eh. ¡Hostia! Es un cabrón. Es una cancha. Espérate. Espérate, espérate. Toma Espérate, espérate A ver si me jugo aquí Toma ¡Hostia! Me reventé yo solito Eso no ha molado Eso no ha molado Eso no ha molado Vamos a subir de escudo O sea, ¿mi compañero ya se mueve? No, entonces ¿quién fue el que vi allá abajo? ¿Quién fue el que vi allá abajo? No tengo ni idea Ah, ¿qué pasó? Ah, alguien ya se lo pasó Vale, vale Entonces si había alguien, ¿eh? Se pasó ese trozo Qué bueno De mapa lo odio Oh, oh I love you Do it, do it Do it A ver, a ver, a ver ¿Por qué toca? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por acá? ¿Por acá? Vale, por acá, por acá, por acá ¿Y el compañero? ¿Dónde se fue? Ah, ya fue por aquí Vale, estuvo matando Oh, que me está disparando esta mierda ¿Puedo dispararle? Hostia, fallé Vale, ya está roto Vale, ya está roto A ver, ¿dónde se ha ido mi compañero? Por aquí, ¿no? Porque tengo miedo ¿Dónde se puede abrir? Por aquí no se puede ¿Por qué me sale marcado un zombie Y si no hay nada? Hay que ir por aquí, entonces No Por aquí no se puede ¿Verdad? No No, no veo nada aquí ¿Entonces? ¿Y esa puerta cómo se abre? Ah, mira, por aquí Por aquí, mira ¡Mira! Ahora, ahí, vámonos Hostia Mira, vamos a dar un... De por acá, a ver Es por aquí Hay una escalera A ver si se... ¿Y ahora qué? Más abajo Ah, no es por aquí Vamos, por aquí Vamos ¡Ay! Ahí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo miedo Por aquí, por aquí Le digo disparar pero no le veo Bueno, veo a un rastro de muerte Debe haber pasado por aquí Obviamente Todo muy oscuro Tenebroso Y peligroso ¿Qué es esto? ¡Hostia, hostia! ¡La arañita de mierda! ¡La arañita de mierda! ¿Dónde estás? ¡Cabrona! ¡Joder! No te mato ¡Uy! ¡Uno! ¡Entonces! ¡Vamos a que! ¡La arañita de mierda! ¡Joder! ¡Vamos a cargar aquí! ¡Vamos a cargar aquí! ¡Vamos a cargar aquí! ¡Vamos a cargar aquí! ¡Vamos! Hay que ir por aquí ¿Dónde hay que ir? ¡Vamos! Ahí está Ahí está el compañero ¡Vamos! 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 yo te ayudo yo te ayudo compañero no, no creo que te sirva o si oye, la munición corre, corre yo estoy apretando yo estoy apretando hay gente, hay gente ahí mala no no, deberían haber metido el coche ahí no aguante, aguante a ver si es hasta arriba hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba ay, me queda el coche de bicho ay, ¿de dónde vino? de fin de molestar ¿viene compañero? ahí está oye, es el día de molestar cabrón corre, corre, pásale, pásale por aquí, por aquí con cuidado cuidado oh, ya hijo de mierda ya, déjeme en paz por aquí es la salida y por aquí tenemos la puerta porque toca huevos eh, ¿por qué no se muere? no entendí ¿nos ataca o no nos ataca? bueno, no sé está raro el mapa hoy nada más somos dos leyendas en el servidor no entendí esta parte qué raro a lo mejor nada más tenía que cruzar, ¿eh? porque a veces disparan y no te hace nada este es la 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 hmm Venga, vamos. Ah, mira, somos tres. Guay. Esto está mejor. Ahí arriba hay uno. Vamos arriba, vamos arriba. Espera, espera, ahí viene uno. Espérate. Vale, vamos. Ahora somos tres. Esto mola. Mucho mejor. Eh, pero no puedo entrar. ¿Qué pasa? Va, con tres todavía es algo. No te preocupes, yo te ayudo. Me quedé sin arma. Lo tengo. Ahí va. No. Eso hay, Dios te ayudo. Cuidado. Tranquilos chicos, ¿hay alguien ahí? Arriba, arriba. No le hago nada, no le hago nada con esa. No le hago nada. Necesitaríamos como un bazooka o algo duro, ¿eh? No le hago nada, no le hago nada. Necesitamos un bazooka. Esos no se matan sin bazooka. Voy a intentar, corre, 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 corre. Hostia, esa ametralladora de mierda. Necesitamos un bazooka, ¿eh? Chicos. Como no saquemos uno de algún lado. Espérate, espérate. Por acá, por acá. Te voy a tirar otra caja, mira, mira. ¡No! Este sí ha gustado. ¡Qué idea! ¿Lo mataron? Guay. Corramos. No sé qué acabas de hacer. Hostia. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que cayó aquí? Eso. Metrallador. ¡No! ¿Dónde están mis compañeros? Ah, por ahí. Por aquí abajo, nene. Por aquí. El peligro es por aquí. Ahí, ahí, alguien. ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve esto solo? Ah, eres tú. Corre, corre. Hay que ir para allá. Hay que ir para acá. Mírate la linterna. Cómo se pasa por aquí sin que se te rompa el cristal. ¡Ay, no! Agujero. Vale, me pego un buen tortazo ahí. Es que se rompió el cristal, yo me acuerdo, pero no sé. Y ya pasó. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué salto tanto? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad? No. Corramos. Corramos. Oh, a ver. Ya había el cristal. Cuidado, buen cuidado. Vámonos. Espérate, mi trallador era grande. No, este. ¡Hostia! ¿Pero con quién me mató eso? ¿Cómo lo hizo? ¡Hijo de satanás! Que la quieres jugar conmigo, eh. Entiendelo. Ya está activado. Vámonos. Pero santa. No sé si estoy dando a alguien o no. El cristal roto. Salta. Cuidado, cuidado. Corre, corre, para acá. Es que hay un soldado ahí, yo lo sé. Muerto. Hostia, hay que saltar esa mierda. Mierda. No. No, no. Doe. O. Me cago la madre, se me agotó ese Ahora aguanta Esta mata mucho Es la que necesitamos Pero va a durar poco rato Deja de ser tonterías La linterna Oye, que me voy a caer ¿Viene alguien más detrás de mí? Está malo que tengo que saltar esa mierda No ¿Dónde estoy? ¿Dónde he caído? A la madre ¿Dónde estoy? Pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A la madre ¿Tenía que haber muerto? No ¿Pero dónde estoy? En serio, en serio ¿Dónde estoy? Tengo miedo Aquí hay alguien muerto Porque yo no Me voy a... Me voy a... Me voy a auto-inmolar No tengo algo que me... Pasa Porque ¿dónde me he quedado? ¿Dónde estoy? He caído desde no sé dónde Creo que esto está bokeado Está bokeado Pregunta, ¿hay una manera de salir de aquí? ¿O solamente estoy aquí en el intramundo del videojuego? ¿Por qué no estoy? Es la primera vez que pasa que se me bugea ¿Hay una manera de que me muera? Bueno, tengo que volver a entrar, ¿verdad? Es que no podía Creo que me quedé bugeado Me quedé bugeado Me quedé bugeado Bueno, esperamos un poquito más allá I love you, Dante P2B Oh, oh, oh ¡Horja! ¡Vámonos! ¡A matar! Espera Ah, este ya lo conozco Voy para ahí ¡Ay, no! Vale, gracias Y me olvidó que te matas Ah, están en el helicóptero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar con el maitra? ¡Pero qué pasa? ¡Pero qué pasa en serio! Esto ya es conmigo Esto ya es comienzo del destino Que hoy me toca morir Los que no mueren no hay crack Mira, si despierto me voy a ganar ¿Ya lo mataron? Ya vienen para acá Cuidado 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 ¿Todavía las quedan? Mira que están reventando ¿Todavía están matando el avión? ¿O qué pasa? ¿Ya vienen para acá? Cuidado que vienen Ah, perdón Se había confundido Vámonos Vámonos Enciendan la nave ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a casa! No salgan, no salgan Que ya estamos encerrados La nave ya va a salir ¡Nos vamos pa' acá! ¡Nos vamos a casa! ¿Y ese que se quedó disparando ahí? Anda Venga la nave Cabrón, ya está disparado Que volumen de la nave ¡C positive! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a usar! ¡Nos vamos a ver! ha estado interesante el día de hoy para hacer un poquito y se ha dicho como me lo pongo así así de así de guapo a ver a ver a ver vamos para acá